¿Qué pasa con el virus de la rabia en el centro de la ciudad de Paraná? ¿Qué pasa con el virus de la rabia en el centro de la ciudad de Paraná? ¿Qué pasa con el virus de la ciudad de Paraná? En general, o sea, rabia tenés siempre en las colonias de murciélagos, ¿sí? ¿Por qué aparecen en esta época? No sé si a veces es porque el fresco conviven más estrechamente en su colonia y es una forma por allí del contagio que hay y demás, pero es como que ya de la experiencia, de los años y de los casos que han aparecido, generalmente coinciden con esta época, marzo, abril, mayo. ¿Siempre por épocas uno hablando de diferentes problemas? Pero se pueden encontrar durante todo el año, ¿sí? Esto no es algo para, o sea, yo siempre, por ahí me pueden tomar por loca, por así decirlo, pero está bueno encontrar, o sea, está bueno que se diagnostique, porque eso te da cuentas de que hay una vigilancia activa. O sea, feo sería que encontremos un perro positivo con rabia, ¿sí? Ahí ya hubo un contagio anterior. Claro, ahí ya hubo un derrame viral que se llama, ¿sí? Si bien difícilmente se ocasiona un brote a partir de eso, o sea, que haya más casos después, pero está bueno tener esa vigilancia. Lo mismo pasa con los perros, o sea, también perro que tiene sintomatología nerviosa también debería ser sospechado y analizado. Automáticamente se pasó, después conocí la noticia, a la vacunación de mascotas. Antirradio. Pero antes de eso, ¿cómo se llega a un diagnóstico? Y generalmente lo que vos ves es un murciélago que no está actuando normal, por así decirlo. ¿Cómo actuaría un murciélago normal? Un murciélago normal es un murciélago que sale a alimentarse a las 7 de la tarde, 6 de la tarde, el sol, ese es el horario en que ellos se alimentan durante la noche. Si vos ves un murciélago volando de día, es porque algo raro hay. Generalmente ellos escapan de la luz y se esconden, ¿sí? En sus refugios, que pueden ser edificios viejos, pueden ser edificios con techos altos y que le permiten un lugar. Pero cuando tienen el cielo raso que les deja un lugar así y que mantienen un ambiente húmedo y oscuro. Eso es lo que ellos eligen para formar sus colonias. Fundamental, bueno, primero tener en cuenta eso y segundo, bueno, ¿qué es lo que tenemos que saber de aquí en adelante, digamos, ante la aparición del caso positivo y por ahí el miedo que puede originarse? Primero, que haya aparecido un caso positivo, o sea, no es algo extraordinario, puede haber más. Se estima, en estudios que se han hecho, se estima que en las poblaciones de murciélagos un 3% puede portar el virus de la rabia, ¿sí? Y también hay que hacer una aclaración, el murciélago que enferma, algunos se curan y otros se mueren, ¿sí? Ellos tienen un metabolismo muy distinto a todas las otras especies animales y tienen esa capacidad por allí que, como disminuye el metabolismo, es como que su cuerpo pelea contra la enfermedad y puede curarse. Distinto es a otros, hasta el mismo ser humano, o sea, te enfermas de rabia y te morís. Una vez que empiezan los síntomas, se muere, tanto el humano como el perro o el gato que hayan sido contagiados. ¿Y es más propenso que sea un animal el que primero se contagie? Y lo que tenés es, viste, los gatos son predadores y ven un murciélago caído y es, lo van a ir, lo mismo los perros, ven un murciélago caído y lo van a ir a morder. Por eso es fundamental el tema de la vacunación antirrábica anual en las mascotas y eso los va a proteger a la mascota de no enfermarse en caso de tener contacto con algún animal infectado. Claro, porque desde la cartera sanitaria salieron a hacer la vacunación, pero a los callejeros. Y se hace un bloqueo. Eso también, una recomendación, es la tenencia responsable de los animales. Es para la misma protección del animal, ¿sí? Tienen que tener su casa, tienen que tener su techo, su comida, su dueño, porque uno lo puede tener controlado, ¿sí? Sí, está bien, o sea, son acciones de bloqueo que se llaman y están protocolizadas que se realizan cuando ocurre un caso de rabia. ¿Y en el caso de los humanos? Y en el caso del humano, acá hay que hacer una aclaración, porque ahí viste muchos mitos, porque te dicen, ah, el murciélago me va a morder. Yo lo leía, de hecho, creo que en la página del 11, que decían, ah, sí, sí, me muerde. No, hacer una diferencia también. Los murciélagos que hay en Entre Ríos, que aproximadamente hay 22 o 23 especies clasificadas, por así decirlo, son insectívoras. ¿Eso dentro de la provincia? Dentro de la provincia de Entre Ríos tenemos 22 o 23 especies y todas son insectívoras, ¿sí? En el resto del país tenés aproximadamente 65 especies. Y dentro de esas 65 especies está el hematófago, el que se alimenta de sangre. Pero también... O sea que existe, no quedan solo las películas. Existe el vampiro, pero también una aclaración. O sea, difícilmente ataque al humano. Ellos generalmente se alimentan del ganado, o sea, de los caballos, de las vacas. Difícilmente vayan a atacar a los seres humanos. O sea, tal vez van por algo que, no digo observar porque no tienen posición, pero percibirán quieto. Exacto. Y es la oferta, por así decirlo. Ellos te van a un campo y tienen mucho alimento. Y esos murciélagos, o sea, el hematófago o el vampiro que le llaman, desmodus, es la especie, están al norte de nuestro país. Están en misiones, están también en corrientes. Y ha habido el año pasado en Córdoba algunos brotes de este tipo de rabia que cuando le afecta al ganado se llama rabia apareciante. Son esos murciélagos que se alimentan del ganado, a veces están infectados y contagian al ganado de rabia apareciante. Así que hay que tener menos, no menos cuidado, pero sí tampoco despertar tanta alarma. O sea, no es tanta alarma. Lo que sí, por ahí educar a los chicos, porque el chico te ve un murciélago, hay algunos chicos que les gustan. Es llamativo. Y es llamativo y lo van a ir a tocar. Es tan finita la mordedura que a veces es imperceptible. En Estados Unidos se estudia mucho y es más, los casos de rabia humana que ha habido, la mayoría son por mordeduras de murciélago. Y son imperceptibles porque es como que te pinchaste con un alfiler. El virus de la rabia está en la saliva del animal. Entonces te lo transmite por la mordedura. ¿Y qué es lo que hay que tener en cuenta en relación a los síntomas? Es decir, ¿qué uno empieza a percibir? Sí, en el humano lo que vas a percibir es todo un cuadro encefálico, por así decirlo. Hay fotofobia, no le gusta la luz y desencadena todo un cuadro en el sistema nervioso. Termina con parálisis y termina muriendo. He visto videos de cuando había rabia en la época de los 70, por ahí, hasta el 83 más o menos, que hubo la rabia urbana que se llamaba, que era la que transmitían los perros. Y ahí por ahí, voy a agrandar un poquito la situación. Hay que hacer una diferencia con los virus de la rabia. Cuando la ciencia avanza, descubren que del virus rábico vos tenés distintos genotipos que se llaman. Entonces tenés la variante 1, que es el virus calle, que es el de perros y gatos. Ese es el que por ahí hay en Salta, en Jujuy, en Bolivia, y se transmite de perros y gatos. Que uno lo asocia con la baba. Exacto, con la espuma en la boca, el perro rabioso que le dice uno. Bueno, esa rabia está controlada en el país. Solamente hay brotes en el norte, o sea, ahí donde yo te decía en Salta, en Jujuy, y por ahí es por el pase de Bolivia. Está controlada gracias a la vacunación antirrábica, que ahí es anual y obligatoria, y la gente vacuna a sus perros. Bueno, esa es la variante 1. Después tenés la variante 2, que es por ahí animales silvestres, como los zorros, los mapaches, chacales, que es más de la zona de monte, por así decir. Esa es la zona de Formosa, de Chaco. Después tenés la variante 3, que es la del murciélago hematófago, o sea, de los vampiros, y la variante 4 y 6, que es la de los murciélagos insectívoros. Que ahí son los más frecuentes en la zona. Es lo que te decía, se mantiene en la colonia el virus, y por ahí hay derrames virales, que de hecho algún perro o algún gato puede estar infectado, o en casos graves humanos. No hemos tenido así denuncias en el país de que haya habido ahora en los últimos años algún caso de rabia humana, ni transmitida ni por perros ni por murciélagos. Creo que la última fue año 2007, que fue cuando había un brote de rabia, y bueno, una vez que te muerde, por ejemplo, ahí en el norte te muerde un perro, ese perro tiene que ser observado durante 10 días. Si en los 10 días al perro no le pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Ahora, si el perro se muere en los 10 días, la persona tiene que tener un tratamiento pos-exposición, que se llama. Bien. Entonces, pasando en limpio, ¿cuáles son las medidas que debemos adoptar? Y sobre todo a partir de esta confirmación. Bien. Ve un murciélago de día, lo que tengo que evitar es tocarlo, ¿sí? Si está volando, va a caer, porque está afectado su sistema nervioso, así que va a volar un poco y va a caer. Y si lo ve, ya es un dato llamativo de día. Ya es de día, volando de día o en un lugar que no es el habitual, ¿sí? Lo ves en un patio a plena luz del día, no es normal. Exacto. Recordar, el murciélago, cuando yo lo voy a atrapar, no hay que agarrarlo con la mano, se junta con una palita, pero no levantan vuelo desde el piso. Estos, los insectívoros, no levantan vuelo desde el piso. Ellos en sus lugares, en sus refugios, se desprenden. O sea, vuelan, se sueltan y vuelan, ¿sí? Del piso no va a volar. Entonces, yo con una palita lo puedo juntar. El tema es que está alterado el sistema nervioso, así que va a tratar de defenderse. O sea, evitar... Evite conflicto con el murciélago. Evite conflicto. En verano tuve que ir a buscar uno que había caído en una casa donde había una pileta que, pobre, se cayó porque fue a tomar agua, ¿viste? Pero bueno, chocó con una planta, creo, y una vez que caen al piso no vuelven a levantar vuelos. O sea, que es mucho más sencillo. Exacto. Bueno, eso a tener en cuenta y lo de mantener la vacunación. La vacunación antirrábica anual obligatoria. A veces la gente dice, no tengo plata. En salud animal se hacen campañas gratuitas. En distintos lugares siempre hay campañas gratuitas de vacunación. Y sobre todo advertir a las autoridades competentes porque, bueno, se toman medidas a partir justamente de los casos. Como decías recién, seguramente había la colonia, pero si ahora se detectó en uno, bueno, sirve como medida para iniciar otras acciones. Sí, las colonias también, eso también se puede recomendar porque lo van a preguntar. A veces hay barrios acá en Paraná en que hay colonias de murciélagos, ¿sí? El barrio José Hernández que son, que han hecho edificios y han dejado como, si la junta, bastante amplia y por ahí entran. A veces esas colonias tienen 100, 200 murciélagos o más, ¿sí? Lo que hay que hacer es sellar todos esos lugares para evitar el ingreso. Y no se matan, es una especie protegida por los beneficios que hacen. El murciélago es un gran controlador de insectos. Entonces no puedo matar una colonia de murciélagos ni así esté infectado, ¿sí? Bien. Porque, acordate, infectado va a estar un porcentaje nomás. Sí, sí, sí. Entonces lo que tengo que hacer es excluirlos, ¿sí? Las medidas de exclusión son generarle un ambiente que no le guste. Bien, perfecto. Y también está bueno eso de saber que también colabora esta especie con el ecosistema. Con el ecosistema, sí, exacto. Perfecto. Silvina, muy simple como siempre y claro, esperamos volver a verte por estos lados. Bueno. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hacemos la primera pausa, ya volvemos.